Este proyecto es una iniciativa de cooperación Sur-Sur, financiado por el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y ejecutado por la Agencia Chilena para la Inocuidad y la Calidad Alimentaria en cooperación con el IICA. Su objetivo es fortalecer el funcionamiento del Códex Alimentario en Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, Suriname y Santa Lucía a través de el compartir buenas prácticas de participación efectiva en las reuniones internacionales de Códex y la generación de estrategias para tener una incidencia importante en la elaboración de las directrices que se elaboran en este organismo. Creo que es una idea maravillosa que podamos tener esa intervención de Machipia y quizás otras organizaciones dentro de la administración chilena. Creemos en el fortalecimiento regional de los países para el mejor aprovechamiento del Códex Alimentarios y creemos que es absolutamente importante un coordinador fuerte y dinámico en la región. Quiero agradecer al gobierno del pueblo de Chile, quien ha prestado mucha gente, expertos en el tema, dinero y tiempo para promover esto en la región, que garantiza la seguridad de la cadena alimentaria para todos y también promueve el comercio internacional entre todos los países de la región. Estoy ansioso a escuchar esta mañana cómo Chile ha estado haciendo con respecto al Códex en el país y para que nuestros comitées nacionales puedan aprender de Chile y aplicarlo en Guyana. Estamos muy agradecidos a Chile y a Ica y estamos muy felices y emocionados que hemos sido elegidos como uno de los países para participar en este proyecto. Este proyecto es extremadamente importante para razones de salud y también para comercio. El país está en el proceso de rescatar su sector agrícola. Y sobre dos bases, la primera es seguridad alimentaria y la segunda es que quieren aumentar su capacidad de exportación en productos agrícolas. El mismo Códex trata de hacer dos cosas, el comercio justo y también la inocuidad de los alimentos. La gente quiere conocer y quiere aprender porque ellos también entienden la implicación que tienen para el país. Creo que este proyecto va a ser muy importante para Trinidad y Tobago y el resto de la región. Debido a que el Códex es un área que tiene que ser enfocada si vamos a mejorar nuestros standards en la región. Y muchos de los países en la región no han podido desarrollar strong estructuras nacionales que permiten coerente para asegurarnos de que tenemos sistemas efectivos Códex. Así que este proyecto ayuda a traer el foco a este tema y se sustituen y a traer awareness a los oficiales públicos. Y por lo que queremos agradecerle a Chile y a la chica en particular para la gran organización de este evento. Este es un gran gran paso para la CICILAC, la Código Coordinadora de Coordination de Latinoamérica y la Caribe. El hecho de celebrar este aniversario en Chile es realmente un testamento a la liderazgo de Chile como un productor de comida y agrícola, pero también como un liderazgo en el desarrollo de los sistemas de salud y agrícola en la región. Creo que ha sido una de las más grandes participaciones que he visto. Chile en su rol de coordinador del CICILAC reitera su compromiso trabajar con todos los países de la región y fortalecer los canales de comunicación entre América Latina y el Caribe con las otras regiones, buscando siempre espacios de diálogo y cooperación técnica que fortalezcan el desarrollo de normas internacionales para la protección de los consumidores y la promoción de prácticas equitativas en el comercio internacional de alimentos. Quiero agradecer el apoyo del IICA y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América por el permanente apoyo que han prestado a la ejecución de este proyecto.